Aquí en Aker, South Carolina, tenemos otro día un poco húmedo, pero muy sabroso, cuando hay alegría dentro del corazón. Así es que, ustedes pueden ver en la pantalla, que ya casi llegamos a los 90 grados, en unas cuantas horas, estaremos fritos. Este día, al cual titulamos Lunes Fregón, o Lunes Poético, como quieran llamarle, tenemos las coplas chingonas, a las cuales hemos cambiado nombre, porque a veces no significa igual en un pueblo que el otro, así es que, sepan que de hoy en adelante se llamarán las coplas fregonas, de Facundo Valdés, alias José Batres. Este artículo fue escrito, en el año, junio 10 del 2013. Y verdaderamente nos recuerda, los tiempos de batalla contra molinos que llevaba Facundo, cantándole a todo. Para eso le había dado Dios la vida, o el Padre Creador, o la conciencia universal, o lo que ustedes, como ustedes quieran llamarle. Dice así, el introito. Desde los 13 años de edad, Facundo viene escribiendo sus coplas fregonas, su estilo algo en serio, algo en broma. Sabemos que va a darle algunos chollones a mucha gente de América Latina, más que todo en los puestos de mando, pero no solo escribió, y aún le escribe obras de protesta, jocosas quizás, filosofía, dichos nacos, cuentos, etcétera, etcétera. También salieron de su mente un poco chuseva, versos que sin bajar a la mujer de su pedestal, de Dios a fueron duros, pero que quieren, la verdad hiere y duele, pero no sana de narcisismos tontos. Al mismo tiempo que hacía esto, elevaba a nuevos altos planos, el valor de ella como madre, esposa, compañera, y no cabe duda, su belleza, excelente. Esto con versos de infinito a suavidad, donde el amor carnal siempre quedaba en segundos o terceros planos, porque lamentablemente es confundido con el verdadero amor que sí existe. Este se conoce porque en vez de pedir da, quizás sus obras molesten a alguien y lo haga despertar, esa en suma es la razón de su obra, José Batres. ¿Acaso no para forjar su perla, el morusco sencilla entre las aguas, se deja penetrar por diminuta arena, para después en su óvulo mecer? El popular de la materia son las fraguas, donde la natura engendra su belleza, y llena los espacios del cosmos complacida. Venus nació de los diamantes de agua, y Luzbel de la llama empurrecida. Los santos de una cruz se elevan, los áclapas del trono tienen por él, y a todos un unísono final los unen, y se unen en la grera. Mal y bien, tendrán el mismo derrotero, y ambos serán para la gloria inmunes. El político rapaz que bebe el llanto del pueblo infeliz que le reclama, no será destronado mientras tanto, no haya voz proletaria tornada en llama, que incinere su fuerza de lingaza. Mas sucede, que luego de su fétida argamasa, se alzará nuevo rapaz con piel de oreja, surgiendo del poder de las herencias, pues debido a su fortuna vieja, fue a la escuela y aprendió las ciencias, y siendo un guisache empedernido, los doctorados sobre la zona brevan, y oyendo de las chusmas el bramido, vuelven sus retenios a formar su nido, incrustando los gusanos de su hueva, y así, pudre la carne del ciudadano enflaquecido. Y cuando la conciencia al parásito reclama, contesta al pueblo engrandecido, el poder que tengo Dios lo ha dado, para que haya calor debe haber llama, culpa tengo yo que en el marido de los gusanos, la ignorancia, la ignorancia en tizones los pariera, la carne fresca se hizo para la fiera, y aunque suene trágido y fatal, la carroña es para la bestia carroñera, después que no en la carne se engullera, se hartará después de su sombra esqueletal. Por eso dijo Facundo, que en las batallas del mundo siempre habrá de resultar, que será un hijo de tierra, el que mata en esta guerra, y el que se deje matar. Muy bien, hemos llegado al final, de una poesía o poema controversial, y no son motivos bastante, bastante complacidos, de que nos hayan dejado compartir su espacio, y, la foto que me ha que ustedes ven al fondo, en la foto de Facundo Valdés, en sus años juveniles, cuando empezó, ya había empezado un tiempo antes, a escribir poemas, 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 pero luego se dio cuenta que sólo poemas y poemas, no arreglarán nada, para conseguir una evolución, y encontrar nuevos mundos, así es que se dio a la tarea, de escribir las ánforas, fundando la iglesia, no es iglesia, es una broma, fundando la escuela facundiana de filosofía, la cual no es una, no es un edificio físico, sino la corriente filosófica de Facundo Valdés, al cual algunos le dijeron, ¿por qué te agarras de la fama de Facundo Cabral?, Facundo les respondió un día, el nombre de Facundo Valdés me corresponde, según el calendario cristiano, porque nací el 27 de noviembre, que no es un edificio físico, pero eso, eso es harina de nuestro costal, que vamos a contarles en una nueva ocasión, les deseamos por lo pronto, paz, salud, amor, trabajo, felicidad, y que la conciencia universal, Dios, o como quieran llamarle, les tiende la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.